Venido de la ciudad En el pasado Con la tradición oral Atravesando los tiempos Nacionarte Inmortal Te revelaste Ahí En los montes Rebunqueados Con tu familia Y tu gente Te revelaste Te revelaste Trabajando en las fraguas y las minas Tu pecado es tu raza Oprimido por la Inquisición Sufres tortura, persecución Nuestra alma es nuestro sonido Río Moro, oí Dios Cantando penas añadidas del alma Como si fuera vos, hermano de sangre El valor de sangre El valor de sangre El valor de sangre García ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Vaja!